Suele ser común solicitar una hipoteca para llevar a cabo la extinción de un condominio. ¿Pero qué es y cuándo se solicita? Te lo explicamos en este vídeo. Un condominio es la posesión de algo, especialmente un inmueble, por dos o más personas. Por tanto, cuando hablamos de la extinción de ese condominio, nos referimos a la operación por la que ese bien, que en un principio era compartido, pasa a ser de una sola persona. Esta extinción de condominio podría darse por varios motivos. Por un lado, la renuncia del derecho de uno de los propietarios en favor del otro. También por la venta del bien compartido a un tercero, que en este caso se repartirían los beneficios de esa venta entre los copropietarios cuando se haya llevado a cabo la transmisión patrimonial. Y también cuando uno de los propietarios se adjudica el bien a cambio de pagar una indemnización en metálico a los demás. ¿Pero en qué caso habría que pedir una hipoteca? Como hemos visto, para extinguir un condominio, una de las partes puede comprar a la otra la parte que le corresponde, pero para ello es probable que necesite pedir una hipoteca. Por ejemplo, cuando se compra una casa en pareja, a cada uno de los cónyuges le corresponde un 50% de la propiedad de la vivienda. Sin embargo, en caso de que se divorcien, uno de los cónyuges puede pedir una hipoteca sobre la vivienda para comprarle al otro su 50% de propiedad y de esta forma extinguir el condominio. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene? La ventaja principal de la extinción de condominio es que no tienes que pagar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y la tributación del IRPF. La gran desventaja se da cuando existe una hipoteca de por medio. En este caso, al extinguir el condominio, uno de los propietarios debe darse de baja en el registro de la propiedad, aunque deberá seguir pagando igualmente la hipoteca. Es decir, no es formalmente el propietario de la casa, pero sigue pagando la deuda con el banco. Si tienes alguna otra duda sobre la extinción de condominio o en general sobre hipotecas, puedes dejárnosla en el apartado de comentarios. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales o visitar iahorro.com.